Y ya lo entiendo, güey, o sea, si nos madreaba porque nos lo merecíamos, güey. Hoy yo estoy en desacuerdo de esas señoras de, a los niños no se les pegan, no, se les mata, cabrón, chinga tu madre, güey. Yo tengo hijos ahora adolescentes, güey, y es una chinga, güey, porque traen, hoy decimos, traen otro chingo, no, son inmamables, güey. ¿Quién tiene hijos adolescentes aquí, levante la mano? Yo creo que nadie más que yo, ¿verdad? Porque soy un hijo puto, bro, ¿verdad? Tú sí tienes uno, tú sí tienes uno, cierto, cierto. Pero, o sea, ¿a poco no es una edad matable? O sea, es una edad matable donde dices, 50 años de cárcel no es nada, cabrón. No hay pedo, güey, sí me lo has hecho, güey. Es que ahora dicen puros pendejados, chamacos, güey, o sea, de verdad, por ejemplo, mi hijo el otro día estaba yo lavando los trastes y llena y me dice, ¿Estás lavando los trastes? ¿Qué le dices, cabrón? No, los estoy encareciando, es que los quiero un chingo, ¿te acuerdas? Así son, güey, ¿no? Neta, o sea, yo me acuerdo esa época, güey, son inmamables, perdón, pero yo me acuerdo esa época donde tu mujer estaba embarazada y decías, güey, ojalá mi hijo venga bien, Dios, por favor, que venga completo, que esté bien, que esté bien de salud, todo. Hoy dices, ay, mira, Diosito, que me caiga bien, cabrón, por favor. Que venga sin manos, pero que me caiga bien. Gracias. Sí, es muy fuerte, es muy fuerte esas declaraciones, pero así es. Yo sí estoy de acuerdo con esta ley del aborto, ¿no? La mujer tiene el derecho de decidir si quiere tener o no ese bebé en las primeras 12 semanas de gestación. Manita arriba, ¿sí o no? Ah, güey. Así, güey, tienen la decisión, pero yo les daría hasta un poquito más de tiempo, güey. ¡18 años, cabrón! Tú estás conmigo en todo, güey, estamos conectados, acá tú y yo, güey. ¡18 años, güey, tienes para carme bien, si no te aborto, puto, órale! ¿Te imaginas el gordo de Sochiá cayendo de cuerpos, güey? ¡Era, no, güey! ¡Otro, otro! ¿Te quedan 17? ¡Ah, entonces es feto, es feto! ¡Déjalo ahí, cabrón! Sí, güey. Y ahora, ¿ya te fuiste un pedo teniendo un hijo? Ahora ten una hija, güey. ¡Puta! Porque las hijas son las que tienen agarradas al papá. ¡De la cartera, güey! Yo tengo una hija, güey, y todo pide con los putos ojos, ya sabes, ¿no? Que pones eso y me compras y me compras, cabrón. Está bien, cabrón, tampoco no, güey. Es horrible, güey. Y salió con la mamá de... No sé si a ustedes ya les dio alguna vez un soponcio. ¿Les dio alguna vez un soponcio? Un soponcio, te explico, cabrón. Llegó, te explico, güey. Es horrible, güey. Es como tener COVID, güey, y SIDA al mismo tiempo, cabrón. ¡No, qué es así, güey! Es horrible, güey. Pero es increíble porque llegó mi hija y me dijo la siguiente palabra. Para que te ayude un soponcio, sí. Papá, tengo novio. No mames, güey. ¡Cómo ames, güey! ¿Qué pedo, cabrón? Le dije, Sofía, ¿pero cómo? ¿Por qué, güey? Tienes 15 años, no mames, Sofía. No, pues tengo novio. A ver, enséñame quién es el niño. Y me enseñó una foto del güey, guapo, cabrón, alto, pinches ojos azules. Le dije, no mames, Sofía. Le vamos a fear la raza a esa gente. ¡No mames! ¿Con qué cara voy a ganar a esos papás? ¡No mames! Oye, güey. Es horrible, es horrible. Y también me salió con la mamá de, papá, quiero ser gimnasta. Quiero ser gimnasta, güey. Cuando tu hija te dice eso, empiezas a aplicar el desapego, ¿sabes? Porque en esas pinches actividades se muere la gente, güey. Es verdad. En esa madre hay algo que se llama... Hay un elemento que se llama mortal, güey. Nada que no sea mortal se llama mortal, güey. Yo no voy a sufrir por la puta vida, güey, de que... ¡Ay, se murió! ¡Ay, el no hay pedo! Ya quiso ser gimnasta, ¿no? La chingada, güey. Porque, güey, si no hubiera pedo se llamaría el no hay pedo, güey. Va a ser un no hay pedo al frente extendido. ¡Ah, no hay pedo! ¡Sí, güey! Es cierto, güey. Es más, yo dije, a ver, un mortal... Y me puse a ver las olimpiadas ahora que pasaron. Ni una de las pinches gimnasias le salió el mortal. Nunca se murieron las culeras, güey. ¡A huevo! ¡Sí, güey! Le se pasé a un mortal al frente y yo... ¡Ah, y se murió! ¡Le salió mal! ¡Le salió mal! ¡Le salió mal, pues! ¡No le di medallas! ¡Es pendeja, güey! ¡Dele cero! ¡Por pendeja! ¡No se murió, güey! ¡A huevo, güey!